La Asociación Ecuatoriana de Archiveros, AEA, es una organización gremial que nace con el fin de integrarse dentro de un espacio amplio y participativo. La presentación pública se realizó hoy 9 de junio en el Salón José Mejía Lequerica, como lo evidenciamos en el video precedente a propósito del Día Internacional de los Archivos. Los detalles sobre este tema los conoceremos en nuestra siguiente entrevista. Señor Yepes, bienvenido a la Televisión Legislativa y a la Radio de la Asamblea Nacional también. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Un gusto tenerlo con nosotros, un poco para conocer un poco más respecto de esta asociación que decíamos en la presentación de esta entrevista es reciente, es nueva. Sí, nuestra asociación es de reciente creación. No obstante, el trabajo en favor de los archivos, varios colegas lo hemos venido realizando desde hace algunos años, con el afán de mejorar las condiciones de los archivos y también las condiciones de trabajo y de formación de los archiveros. Ahora, ¿cómo es que surge precisamente esta asociación? Me llama la atención que sea nueva, que sea reciente, tomando en cuenta que esta es una actividad que viene desde hace muchísimo tiempo. Sí, seguro. El trabajo en los archivos es una actividad que se realiza desde que existe la escritura prácticamente. Claro que sí. Sí, pero en nuestro país no ha tenido un desarrollo significativo. Sin embargo, han existido archivos desde la formación de la República y desde antes de eso en los archivos coloniales, justamente. En nuestro caso, no ha existido una organización gremial que haya facilitado la integración y la participación de los archiveros. Un grupo de colegas interesados siempre en el desarrollo de nuestra profesión. Tomamos la decisión de crearla y hemos hecho un primer acercamiento y encuentro justamente que la Asamblea Nacional ha tenido la gentileza de facilitarnos este hermoso espacio que es el antiguo salón del Senado y que ahora es la Sala José Mejía Lequerica. Pues justamente el día de hoy, aprovechando que a nivel mundial se festeja el Día Internacional de los Archivos, nosotros aprovechamos para realizar este primer encuentro gremial y que ha sido, yo diría que bastante exitoso. Que es como una presentación ya formal de esta asociación. Exactamente, ha sido la presentación de nuestra organización ante la sociedad de archiveros y ante la sociedad ecuatoriana. Nosotros hicimos una convocatoria en inicio con una expectativa un poquito timorata, pero resultó que tuvimos alrededor de 200 inscritos, asistentes de 10 provincias de nuestro país. Y eso nos ha motivado mucho y aspiramos que en los próximos eventos que realicemos, también contar con una asistencia masiva de todas estas personas que trabajan de manera incansable día a día en los archivos y que están siempre necesitadas de un espacio de agrupación gremial, que es el que nosotros le estamos ofreciendo en este momento. ¿En qué estado se encuentra al momento la constitución de esta organización? Los documentos van a ser presentados ante el Ministerio de Cultura del Ecuador, justamente que es el ministerio al cual le corresponde dar la autorización legal de funcionamiento. En este momento somos una organización de hecho, pero hemos realizado ya nuestra última asamblea constitutiva y tenemos los estatutos listos para que ingresen al ministerio. Ahora bien, centrémonos en el evento que tuvo lugar el día de hoy, el poder de los documentos y los archivos. Esta ha sido la temática que se ha manejado. Sí, lo que queríamos con esta temática es visibilizar la importancia que tienen justamente los documentos que tenemos en nuestras casas, que tenemos en nuestras oficinas, que tenemos en los hospitales, que tenemos en diversos lugares y que nunca nos ha llamado la atención. Los archivos no han sido precisamente unas unidades de información valoradas adecuadamente, siendo que en estas se conservan todas las evidencias de la administración pública y privada. Se conserva el patrimonio cultural, se conserva el patrimonio documental de nuestro país y sin embargo no han merecido la atención suficiente ni de la ciudadanía y hasta hace poco tiempo tampoco de las autoridades. ¿Peor aún cuando hoy nos enfrentamos a una sociedad totalmente tecnologizada, por así llamarla? Bueno, más bien eso para nosotros es un espacio de oportunidad, porque nosotros hemos trabajado con documentos en formatos, en soportes físicos, en lo que se les llama técnicamente en soportes analógicos, pero ahora estamos en un proceso de transición al manejo también de los documentos digitales. Ahora buena parte de los documentos de la administración pública nacen digitales, sin embargo tampoco podemos descuidar todo aquel bagaje documental que tenemos de siglos y que están atesorados en nuestros archivos justamente. Que forman parte de la historia de nuestro país. Son parte de la historia de nuestro país y también de la humanidad. Recordemos que nuestro país y nuestra ciudad, en particular Quito, fue declarada hace poco más de 30 años patrimonio cultural de la humanidad, justamente en valoración de la gran cantidad de documentos de tipo histórico que permanecían en nuestros archivos históricos. Si bien todo esto resulta muy importante, muy relevante, ¿por qué no se le ha dado precisamente esta relevancia que merece en este caso? Generalmente las personas que trabajan con documentos, una vez que el documento le ha prestado utilidad, lo olvida. Pero se da cuenta de la importancia que tenía cuando a día seguido necesita volver a tomar ese documento, volver a recurrir a esa información, para cualquier actividad de su gestión personal o en una oficina. Y se da cuenta que no tiene el documento. Ahí es cuando empezamos a valorar los archivos y empezamos a valorar la importancia de organizar técnicamente esta documentación, esta información. Las autoridades últimamente han puesto mucho interés en facilitar que los archivos de la administración pública, sobre todo, se vayan tecnificando, han aportado, han entregado mayor infraestructura, han consignado mayor recurso humano, inclusive, a estas unidades de información. Pero siempre son siglos de atraso que tenemos en la organización de nuestra información y documentación y siempre esos esfuerzos resultan ser insuficientes. Y de ahí, justamente, en el llamado de nuestra asociación a que a través del aporte y del trabajo de los archiveros, diariamente trabajemos para fortalecer el trabajo y el aporte que nos está dando este momento las autoridades. Ahora bien, ¿qué pasa con el personal que se dedica a esta actividad, con los archiveros? ¿Cuál es la situación de este grupo humano que se dedica permanentemente a ejercer este oficio? Primero, son gente con mucha mística, con mucho cariño por su trabajo y están ahí, pese a las adversidades, pese a los pocos recursos que a veces se cuentan para nuestra labor cotidiana, pese inclusive a una poca valoración de la sociedad, del trabajo que realizamos, están ahí día a día. Ahora, ¿qué es lo que está demandando este colectivo profesional? Son espacios de formación y de capacitación en distintos niveles, tanto a nivel técnico, cuanto a nivel de pregrado y a nivel también de posgrado. ¿Por qué decimos todo esto? ¿Cuál es la realidad que se evidencia en este sentido en nuestro país? Que la mayoría de personas que trabajan en los archivos no tienen la formación profesional y técnica suficiente. Esto obviamente tiene una incidencia en la calidad de los servicios que brindamos en los archivos, pero eso no es suficiente. A nivel internacional existen escuelas de formación, en otros países tenemos formación de pregrado y de posgrado para preparar técnicamente y profesionalmente a los archiveros, como cualquier otra profesión, igual que un médico, igual que un arquitecto, igual que un ingeniero, igual que un periodista. Igual que cualquier otra profesión, en otros países tenemos este grado de formación. En nuestro país esa es una tarea que está pendiente. ¿Y qué implica precisamente este grado de formación a nivel de pregrado, por ejemplo, en otros países? Bueno, tener conocimientos en distinto tipo de ámbitos, desde ámbitos técnicos del manejo documental, desde normativa legal, desde técnicas para la conservación y mantenimiento de la documentación, hasta ámbitos de carácter administrativo y tecnológico. Los archivos son unidades de información que tienen que ser administradas y por eso hay una cantidad de recursos humanos, informativos, materiales, etcétera, que deben ser administrados. Y con el desarrollo de las ciencias de la información y de la tecnología, pues obviamente a nosotros nos toca implicarnos también en el manejo de estas herramientas para el manejo y el acceso a la información. Es decir, no es una profesión así nomás, como se podría decir en el argot popular. Sí, la verdad es que implica una formación con una malla curricular establecida y con materias que nos ayudan a hacer nuestro trabajo tanto desde el ámbito teórico cuanto en el ámbito práctico. ¿En qué países del mundo, por ejemplo, podemos ver que existe este tipo de capacitación a nivel de pregrado y también de posgrado? Cercanos. En Colombia, por ejemplo, tenemos un buen nivel de capacitación a nivel de pregrado y también hay oferta de posgrado. En países como Chile, en países como Argentina y en países de los cuales nuestra tradición administrativa viene como en el caso de España, hay posgrados que se ofrecen justamente para profesionalizar al archivero que trabaja en cualquier unidad de archivo o de gestión documental. Ustedes como agrupación, bueno, antes de ya convertirse en una asociación informal o al menos están en este proceso, ¿previamente han mantenido algún tipo de acercamiento con las autoridades, con el gobierno en este caso, para poder impulsar que se puedan implementar efectivamente estas carreras de pregrado? Hemos tenido ese acercamiento no solamente con las autoridades del gobierno, sino también con autoridades del sector académico. Pues creemos que es el sector académico quien debe facilitar estos espacios de formación y capacitación. En el día de hoy, justamente en nuestro evento, ha habido una intervención muy interesante de la representante de la Secretaría Nacional de la Administración Pública que nos indicaba que también están haciendo esfuerzos importantes en torno a la organización de cursos y escuelas de capacitación de archiveros. Nosotros nos unimos a ese esfuerzo. Nosotros tenemos, creo, la posibilidad de comentarles, nuestra experiencia que viene desde hace algunos años y creemos que podemos ayudar a facilitar la existencia de estas escuelas de formación y capacitación archivística. Y les deseamos todos los éxitos en este camino, que recién inicia. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido Jorge Yepes, el expresidente de la Asociación de Archiveros del Ecuador, quien nos ha acompañado en este espacio de entrevistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!